Por eso no me ven morros ya güey Que verga todos están gritando aquí güey No me mataron Me mataron Arriba Por favor están muriendo creo Mato bajo Mato bajo One shot Estoy arriba Estoy subiendo eh dame dos Dale Arriba No 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 En serio No 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 Buena güey Buena cabrón Buena mejor amigo Ya me acaban de poner pa que dice mamada me acaban de poner güey Inga tu madre Ah mi camarada si mata Están en el primer piso Primero piso están los dos Salpa gola salpa gola Salpa gola Mándame mándame Que buena kill es Me pase de verga Agarra el arma con una bala güey Perde perde Hola Ay güey que bueno que cheque de puro pedo güey Ey cuántos kills llevas Cuatro güey Yo llevo ocho güey Neta Podemos sacar record pay no La que te va con kills Pendejo Que pedo Siiii Oye traite esa llave no Uh si Por favor Chat no empiecen a estarme rideando locos Tengo dos vatos aquí enfrente Vienen por esa madre güey segurisimo Espérame Verga tengo un pinche vive aquí pero no lo puedo agarrar Ah estoy muerto güey Buena güey Al chill yo creo que soy de los que tiene mas pegar en De compas güey No mames Ay güey me puedo revivir Si no es una tienda ahi Si no es una tienda ahi La que... ¿A que un vato? ¿Se vio entre este? ¿Que llen de? ¿Que llen de? ¿A los que están a la izquierda? ¿Que pedo? 1-2-1-2-1-2 Verga Where are the fucking stairs around here bro? There are no Oh, I like that Oh, yeah Oh, honest Here I have a R&B There are letters on this side There are people Oh, wait I don't know Oh, there's one here Oh, there's one here Oh, there's one here On my floor Oh, I'm dead Oh, there's one here Oh, there's one here Atentos, UAV retirándose de la zona Falla entre los Se tienen que mover, eh, los de la derecha, wey El de enfrente, no, el que está solo, no Arriba el otro, wey No, 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 el de la derecha ¿Está one shot? Buena Buena Un fall, Toto Va a salir por debajo, va a salir por debajo No va a salir, no va a salir el gato Si, si, si No lo maté, no lo maté ¿Mataste? Si, si, si Loll Dale, lago Dale, lago Ay, su Ay, su Cabrón Ay, su Ay, no agarre placas Cabrón Tienes que agarre placas Tienes que agarre placas Tienes que agarre placas No me duele porque no tiene nada de mascarada, nada, nada, nada O la verga, ¿se viste? No Lota la placa, lota la placa, lota la placa Lota la verga Arriba de ti, güey No mames No mames Ya, te quedo en full team, güey Ah, no, 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 no Estan todos dañados, están todos dañados A la verga, no, pues me espero, güey, que verga Ay, güey No mames, cabrón Ah, llevamos dos de cinco, güey Hey, gente, qué rollo, bienvenidos a un nuevo video En este canal les voy a mostrar la clase de la RPK Pero antes, feliz año nuevo para todos Que tengan un bonito año y que tengan todas las bendiciones Y que les vaya muy chido, mejor que el 2022 Y pues bueno, si la clase les gusta y les funciona Pueden dejar su like, suscribirse al canal Y activar la campanita para ver sus videos Como siempre, ustedes van a ponerle pausa al video Le toman screenshot o la ponen en el juego Este, mientras se van mostrando los accesorios Este, esta es la RPK Es la mejor arma del juego, sin duda alguna No creo que sea mejor un attack o un cast-up O sea, esto es el meta sí o sí Y pues bueno, insisto, me lloré un montón Quejaran la sub para llegar pronto a los 100 suscriptores Nos quiero mucho, papus Gracias Gracias